Jordi Evole, buenas noches. Muy buenas noches, Iñaki. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitarte. Más de 5 millones de personas vieron ese programa especial del 23F, Operación Palas, por no contar todo lo que se organizó en las redes sociales. Han pasado ya unos cuantos días, Jordi, y te quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué cuerpo tienes? ¿Qué sensación se te ha quedado de todo el revuelo que ha organizado Operación Palas? Pues estoy muy tranquilo, si quieres que te diga la verdad. Estoy además con ese punto de ver a veces las cosas desde fuera, a pesar de que en este caso también somos un poco los protagonistas, pero un poco sorprendido también de tanta repercusión. Yo creo que a veces este país es un poco exagerado, pero bienvenido sea el debate y bienvenida sea la polémica, pues si sirve para un poco uno de los motivos de hacer este programa especial, que insisto que no era un salvados, que era un programa especial, era un experimento, y uno de los motivos era también ver hasta qué punto podemos también nosotros, los que trabajamos en la televisión, los que trabajamos en el mundo del periodismo, pues avisar al espectador que muchas veces es bueno que tengan las alertas puestas ante la luz informativa que vivimos en nuestros días. Podría ser precisamente esa una de las conclusiones, Jordi, y es decir que al final le damos demasiada credibilidad a todo lo que vemos en los medios de comunicación y sobre todo en este, que es el más poderoso, en la televisión. Yo creo que el espectador cada vez es también más crítico y cada vez intenta buscarse sus propias fuentes, que además ahora creo que lo tiene mucho más fácil que antes. Ahora tú entras en Internet y a partir de un artículo quieres ver otra opinión sobre el mismo tema, pero con otro artículo y lo puedes lograr con facilidad. Incluso a mí ha habido gente que viendo el documental del otro día, el falso documental sobre el 23F, pues por ejemplo que descubrieron pronto que el diputado del grupo catalán, de minoría catalana, que era un actor y el nombre era Eduard Bosch, pues entraron en Google, pusieron Eduard Bosch y no les salió Eduard Bosch como uno de los diputados de esa legislatura parlamentaria. En el año 81 no había ningún diputado que se llamase Eduard Bosch y por tanto ya vieron que la cosa no podía ser cierta. Jordi, tú seguiste en todo momento el programa Las Redes Sociales. No sé si hubo algún momento cumbre o alguno en el que tú notaste se están empezando a dar cuenta o realmente la gente cayó en que era un falso documental en el momento en el que lo desvelasteis. Yo creo que hubo mucha gente que lo adivinó antes y de hecho a mí por Twitter me empezaban a llegar ya mensajes de bueno, ¿y cuál será la próxima locura que diréis en esta historia? Yo creo que el momento en el que se empieza a hablar de quién dirige el golpe de Josep María Flutaz, de mi admiradísimo Manolo Summers o de también mi admiradísimo José Luis Garci, yo creo que ahí ya hubo mucha gente que dijo no puede ser, o sea, esto es una locura. Y también creo que hubo mucha gente que dijo pero vamos a ver, ¿cómo va a guardarse un secreto de esta magnitud después de tantísimos años y que nadie haya hablado en un país como este, que además nos gusta bastante el cotilleo? Yo creo que fue un juego con el espectador que además la inmensa mayoría, o al menos a mí lo que me ha llegado sobre todo a nivel de calle, se lo ha tomado así que no sé, que me decían hostia, yo me lo creí pero me lo pasé muy bien viéndolo y lo disfruté mucho, no sé, me quedo con ese mensaje y al que piense que nos equivocamos y que lo hicimos mal pues espero también que la próxima lo hagamos mejor. El programa tuvo 5 millones de espectadores sigue arrasando todavía en descargas arrasó también en las redes sociales tuvo muchos elogios y alguna crítica y vamos a hablar precisamente de uno de los críticos más famosos Alfonso Guerra a mí me ha extrañado también porque es un hombre con un grandísimo sentido del humor pero que te compare con Goebbels, ¿a ti cómo te ha sentado? Me ha parecido bastante exagerado pero no sé, igual forma parte también de esa vertiente más irónica de Alfonso Guerra y que es una vertiente con la que yo como ciudadano y como periodista he disfrutado muchas veces así que tampoco voy a intentar sacar de contexto sus palabras no sé cómo lo dijo, ni a quién se lo dijo ni en el tono que lo dijo y por tanto me gustaría oírlo o verle para saberlo entonces no sé espero que forme parte de esa capacidad satírica e irónica que tiene un político como Alfonso Guerra A nosotros también nos gustaría oírle y verle en este programa alguna vez y verle